Música Mi nombre es Jason Rivas y mis eventos son 110 metros con vallas y 400 metros con vallas Música Actualmente soy campeón de los pasados Juegos Bolivarianos También he sido campeón suramericano Y el actual campeón de los Juegos Nacionales en la modalidad de 400 metros con vallas Música Nació en Chocó y se crió en Carepa En el Urabá antioqueño se fortaleció mentalmente para ser uno de los hombres más rápidos del país en su especialidad Es una prueba muy técnica, es una técnica muy explosiva Y entonces uno que tiene que ser muy rápido pero a la misma vez tiene que estar muy concentrado para tratar de sincronizar muy bien los movimientos Defenderá su título en los 110 metros vallas en el Grand Prix Ximena Restrepo Pero también corre y salta por el sueño de alcanzar sus segundos Juegos Olímpicos Realmente Río fue una experiencia muy buena pero quedé con algunos insabores Y sí me gustaría poder completar este nuevo ciclo olímpico Y lograr hacer las marcas para estar en Tokio Las cuales ahora mismo están un poco difíciles porque ya no es por marca sino que es por puntos a nivel de ranking Desde la línea de salida Jason tiene en cuenta que no hay dolor, no hay excusas Y que los rivales son iguales y así al cruzar la meta y al levantar las manos ratificar que es el mejor Y que los rivales son iguales y así al cruzar la meta y al levantar las manos ratificar que es el mejor